Muy bien, entonces si vemos, después de batallar ya logramos aquí poner, vean bien, se respeta, esta parte queda, bueno aquí no lo señala, bueno aquí en figura 3, si vemos la vista así como está la imagen, ya se cumplió con el cometido, quédale por dentro y esta parte que va a recibir la parte superior de la altura. Entonces ahora venimos con otro pequeño desafío, vean ustedes, mi uña es el tamaño de la parte superior del Arturo y son 6 leds, 6 luces, vamos a ver que estén completas y luego viene otra vez el de batallar, aquí trae un poquito de diurex, vamos a quitarlas con las tijeritas y veamos, vamos a ver aquí. Así que si ustedes se quieren desestresar, vean, ahí hay 6, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, aquí está la sexta, imagínense el tamaño, vean, 1, 2, se me pega, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, vamos a ver, dice, toma la lente, ahora sí que vamos, dice la cuadrada, mi Dios, vamos a ver, esta es larga. Bien, entonces, para evitar batallar tanto, vean el tamaño, entonces nos dice que debemos de tomar la número 3, que es esta, de acuerdo a las figuras, ya están aquí ordenadas. Créanme que es, vean, encontrarle, de aquí vemos la figura, esta debe de ser, la 3 tiene que, no sé, vamos a necesitar aquí, algún tipo de, cómo lo vamos a ir poniendo, porque debe tener un lado. Bueno, vamos a ver, bueno, se alcanza a apreciar, vean ustedes, los leds que ya se montaron, son 5 realmente, estamos dejando uno aquí, que ese de momento nos dice que va a ir más adelante, lo señala el, donde dice aquí, que va a quedar pendiente. Bueno, ya tenemos aquí la parte hecha de la superior, entonces vamos a montarlo sobre el Arturo y vamos a ver que, déjenme ver, déjenme ponerlo de frente, aquí está el del frente y listo. Vean, queda, vean, queda y gira el Arturito. Bien, lo ponemos tantito aquí, vamos a continuar. Nos llevamos una pequeña sorpresita, porque vean, bueno, ya quedó esta parte, ya lo vimos. Bueno, viene ya, este, en este 4 para probar, entonces requiere dos pilas triple A. Vamos a cerrarlo, y dentro de este viene este conector. Bueno, vamos aquí con cuidado, vamos a extender el cable para que no se force, veamos, ahí está. Sigue la línea y vean, nos indica que va a entrar la conexión aquí. Ahí está. Y nos pide, miren lo bueno, vamos a alinear la patita del Arturo. Aquí trae un contacto, un pequeño, vean, qué hermoso se ve el Arturo. Vean los detalles del LED, qué padre. Vamos a tratar de ver, ahí está. Vean, eh, qué chulada. Algo, pero, no sé si es mi emoción, pero, algo, ahí está, es el contacto, aquí está. Vean. Qué padre se va a ver montado, ahí se aprecia, precisamente los LED que se le pusieron, esta parte, vean. Bueno, prueba superada, lo vamos a dejar de momento aquí. Continuar, que nos dice que vamos a completar el primer cañón láser. Recuerdan que hasta el fascículo 3, ya venía esto aquí, esta es la figura. Y como siempre, pues, nos hacen batallar, ese es el chiste de esto. Entonces, ¿qué nos piden? Vamos a extraer el tubo. El tubo, vamos a ver la mano, vamos a... De todos, como va a salir esta pieza, aquí no nos indica, vamos a ver. Ahí está. Tenemos el tubo, la parte de aquí. Después, ¿qué nos dicen? También quitamos la parte trasera. Este es como un juego. Aquí está la parte trasera afuera. Ahora, ahora hay que sacar el bastidor del generador. Vamos a ver. Vamos a abrirlo. Ya lo vimos. Tenemos ya, entonces, desarmado. Después de lo que armamos, lo desarmamos. ¿Qué parte tenemos que ver? Dice, introduce el extremo de la fibra óptica. Óptica, ¿se acuerdan? Que está... Es el tubito, el tubito. A ver, córtalo. Ok, aquí está la fibra óptica. Entonces, vemos que la parte, así como está la figura, vamos a introducir. Pero, si no mal recuerdo, aquí adentro está el LED. Aquí está el LED. Aquí, ¿se acuerdan? Que inclusive en el anterior video, aquí lo podemos ver como brilla. Entonces, que nada más se pone y toca ahí. Ok. A ver, Taz dice, introduce en el edificio con la punta el LED. Vuelve a unir el bastidor. Ven, a ver, a ver, les gusta. Este, la figura va aquí. Y aquí cerramos. Queda libre el cable. Ahí ya hizo clic. Aquí sabemos que esta parte que se montó, digo, creo que lo pudimos haber puesto directo, pero bueno. Vuelve a unir el bastidor. Vamos a ver. Llenemos el bastidor. Después dice, consejo de experto. Dice, ¿cómo la fuente de láser? Bueno, ahorita no alcanzó. Ok, ahorita lo checamos. Efectivamente. Bueno, el truco ese es solo para oscurecer la parte y que de aquí de la salida, como está la figura, y de una apariencia. Bueno, no, que ayuda a que se vea más iluminado. Bueno, otra vez volvemos a armar. Este va así. Y vamos a pasar el LED, en la fibra óptica, perdón. Ya vieron que se desarma. Era más fácil sin desarmar ponerlo aquí. Ahí entró. Vamos acercándolo. Ok, ya logramos ensamblar. Vean. Aquí ya queda la fibra. Recuperamos. También la parte trasera. Que va aquí. Esta sí es. No tiene lado. Pues ahí está. Después, ya tenemos este. Vamos a poner el cañón. La parte gruesa es la que recibe. Entonces, vamos a introducir esto. Y vamos a ver que funcione. Va pasando. Ahí está. Vamos. Ya salió la fibra óptica. Lo centramos. Ya lo tenemos aquí, como muestra la figura. Ahora bien, ya que tenemos esta parte, con la dos, y se introduce el extremo, en la punta, con la parte, bordeada, hacia el tubo, como la imagen. Muy bien. Ya que estamos armando, el cañón nuevamente, veamos aquí, como nos muestra la figura. Vamos a pasar la fibra óptica. Y, ahí está. Ya llegó hasta aquí. Aquí tenemos la salida. Se alcanza a medio apreciar. Ahí está con mi mano. La ponemos ahí. Y luego, ¿qué nos dice? Las otras dos piezas que tenemos, que vienen en el cuatro, las vamos a sacar con cuidado. Aquí está. Y, ¿qué nos dice? que nos va a guía precisamente, esta va a ser la que sirva para sellar. Veamos. Ya estamos alineando. Vean ustedes. Esta guía, como nos muestra la figura 13, y procedemos a cerrar. Vamos a ver, que se dé. Ah, tiene que ser así, para que puedan entrar. Ya queda aquí. y ahora sí va dentro de el caño. Ahí está. Vean ustedes, ahí quedó. Ya está completa la pieza. Y el led quedó precisamente ya dentro. Y viene lo bueno, porque aquí, después de cerrar, ya vendrá esta parte que nos indica cómo está la figura, que tendrá que ir aquí. Tiene una muesca. Ah, tiene dos. Vamos a ver. Dice, alineen, encaja en el supresor del cañón. Y dice, presione hasta encajarlo en la montura. Y a continuación, gire la pieza entera para alinearlo como la imagen lo muestro. Entonces, aquí tiene una entrada. Tiene una muesca. Aquí está. A ver. Ahí está. Ahí está. Vean, ya trabó. Pero vamos a ver qué es lo que lo cierra. Porque viene la parte importante. El, el led que quedó pendiente. Tiene que ir aquí en la punta de él para que brille. No se salga también el led. Vamos a ver. Aquí está la parte que... que venía en este, que les comentaba hace ratito. Y viene la prueba otra vez de fuego. Porque si podemos probar, vamos a ver qué funcione. Entonces, tenemos otra vez el cargador. Vamos a quitar este, digo, el probador. vamos a alinear lo que va así. Y... Vean nomás qué chulada. ¿Eh? Ay, papá. Bien, qué padre que se ve. Vean, voy a... Aquí, que se ve la parte superior. Vean nomás. ¿Eh? Entonces, vean qué bonito el efecto de led que pusimos al final. Vean qué padre. Se alcanza a ver como si estuviera encendido. Ándale. Ahí se ve el efecto. Entonces, tanto el Arturo como el primer cañón láser queda listo y hasta aquí llega el fascículo número cuatro. Vimos este plano viene en el fascículo uno y ahorita que estamos acomodando después de armar cuatro, vean, este es el tamaño que va a tener. ¿Cómo lo comprobamos? Pues aquí a mi hermano se le ocurrió y dijo, a ver, vamos a checar y vean. Exactamente, es uno de los cañones láser. Este es el tamaño de acuerdo al plano, como dice aquí, que es escala uno a dieciocho. Estas van a ser las dimensiones. La verdad, va a estar padrísimo. Son materiales, va a tener peso porque sí vienen partes metálicas.